esto era una moneda de bronce de roma del gobernador poncio pirato y las otras esta era una moneda de bronce de herodes el grande este de tener el ser no estoy seguro de quién era este es optar tus estrellas de todos tus son 79 bueno básicamente alexander lo que le estamos diciendo que estamos grabando moneda antigua y allá usted vio una de piloto bronce con ese del bronce de la gripa se recuerdan de agripa segundo en biblia gócese con su familia grabando en uno de los míos de la biblia miran otra de merón así que ya saben museo de la biblia randy island punto net y randy island oficial en youtube que dios le bendiga